Y ahora es momento de reír y recordar aquí al sexto día, esta vez con una cortesía de la máquina del tiempo. Si le gustó revivir el verano del 83 la semana anterior, usted no puede perderse el siguiente reportaje y viaje al pasado porque de la mano de nuestro productor periodístico Alonso Bamarra llega este homenaje especial a una figura de nuestra televisión imposible de olvidar. Nos referimos a Justo Espinosa, el queridísimo y recordado Petit Pan, un cómico que desde que salió de la televisión rechaza todo tipo de entrevistas, no quiere saber nada con nadie, pero gracias a la máquina del tiempo y el archivo de oro de Panamericana, el mejor del Perú, vamos a conocer y disfrutar un poco más esta noche. Vamos con Petit Pan. Ahí vamos a ver, vamos a ver, que nos explique a ver. A ver, ¿cuál es? ¡Pichicho! Si hay una figura breve pero a la vez gigante en nuestro humor televisivo, esa es sin duda la de este singular caballero. Su nombre, Justo Espinosa, aplaudido y reído por todo el país como el inolvidable Petit Pan, un verdadero maestro de la adaptación, la risa y el aguanto. ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Cállate la boca, sonso! ¡Me está haciendo mi hermanito! Es que le di el jarabe para la tos y me olvidé de agitarlo. Su carrera humorística comenzó a mediados de los 70, en diversos programas de la época. Y en 1980, finalmente, su imagen se convertiría en uno de los íconos más celebrados del legendario Risas y Salsa. ¡Cheta, quito militar! ¡Che Aldo, acompáñame! ¡Voy contigo, Che Darfur! ¡Voy contigo! Cada paso de baile, cada gesto o mueca suya, cada línea de libreto, tenía un brillo especial e hilarante bajo su genio y figura. Llevaba claro entonces que al menos frente a la pantalla, para el pequeño Petit Pan, ningún reto le iba a quedar grande. ¡Oye, maña! ¡Mañete! ¡Oye, reducido! no te da vergüenza compadre andalas no quiere crecer oiga no se meta conmigo se los alberto hoy hace tiempo que no me vacilaba compadre mira este compadrito el paradero para los duendes está en la otra esquina oye perrugas compadre está provocando me voy a calentar te vas a cargar caliente sueldo sueldo de obrero que se va a calentar que se va a calentar pero petipán tenía algo más que su corta estatura para ganarse el cariño de los televidentes su atropellada manera de hablar el castellano y sus explosivas interpretaciones ante cámaras lo convertían en un villano hilarante y único un colorido personaje que tiempo después encontraría su propio sketch todo un clásico de nuestra risa y nuestra televisión la banda del chocnito fue durante muchos años una de las secuencias más esperadas de los sábados por la noche un grupo de torpes y hambrientos delincuentes liderado por la pequeña y durísima mano de su jefe el choclito escuchen bien cerebro de muñiga mañana vamos a dar un golpe sin estacionar ¿dónde jefe? ¿dónde? en la casa de Marcelino Pan y Pisco ¿y quién es ese señora? ese es el rey de la industria informal del pan con apanado y del pan con huevo jefe todos ustedes no lo veas pero ¿por qué jefe? ¿qué cosas hemos hecho, padre? ¿qué cosas hemos hecho? ¿por qué ahora? ¿por si acaso? para que se recuerden de no golpear el rupero por aquí, princesa le voy a presentar al joyero más famoso de Lima Monsieur Chuclitrat la princesa Jasmine princesa no, Monsieur ¿qué hace? besale la mano no, Monsieur le puede costar la vida ¿pero qué porquerías son estas? tiene razón esto es un pretexto ¿un pretexto? sí ¿para qué? para tenerla a mi lado ¡ay, Dios mío! esto es lo único que queda del jefe pobrecito es pesar que no decía idiotas debe haberse quedado pegado como un chicle en alguna pared de acuerdo cuando nos decía ustedes son unos inútiles unos osos me decían a mí son idiotas también lo decía eso ¿qué? ¿qué? ¡vátenme! ¡vá! 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 ¡idiotas! precisamente estábamos hablando de usted jefe en el papel del choclito justo Espinosa demostró que sabía muy bien cómo dar buenos golpes frente a cama. Por esos mismos años, otro sketch de risas y salsa lo iba a dibujar como un verdadero profesional de la guapa. Su nombre era Toñito, y le decían también el Guambrillo, malcriado y engreído hijo de Aurora Aranda en su recordada secuencia, La Charga. ¡Ay, pobre! ¡Pichón de hipopótamo! ¡Sí, don Guambrillo! ¡Llora, llora! ¡No, no, no! ¡Livíate con esto, pobre! ¡Oye, qué te pasa! ¡Mamá! Junto al desaparecido Antonio Salín, Justo Espinosa protagonizó entonces las golpuzas y sacudidas más sintonizadas de la época. Su carrera humorística estaba en la cima del éxito, y nuevos y mayores retos esperaban por él. ¡La, la, se... ¡Yo te voy a matar! ¡Estoy muy contento de pertenecer al elenco de visa de salsa! Para 1988, la fama y el éxito le sonreían a Justo Espinosa. Aún así, y aunque muy pocos televidentes lo sabían, el pequeño Petipán tuvo que buscar otros ingresos como parte del elenco del desaparecido Show de Yuri, bajo el nombre y el antifaz de Manchita, una juguetona mariquita. Tengo San, tengo por aquí Jorge. ¿Ya está todo listo? Sí, señor. ¿Ya está? ¿Lo maquillaron? Sí, señor. Ya muy bien, Moisés. Vamos, grabando comercial. Ok, grabando. Soy Omar Fierrito, galán de telenovelas. A veces, me persigue la caspa. Desde que uso champú caracha, todo cambió. Y a ellas les encanta. ¡Quedó, quedó! Justo Espinosa es recordado entre sus compañeros como una persona bastante reservada y hasta malhumorada. No era precisamente de reír mucho con el resto, pero a fines de los 90, un nuevo y compacto personaje iba a conquistar las carcajadas de millones de peruanos. Son las seis de la mañana, mi amor. ¿Las seis de la mañana y recién te estás acostando? No, ¿qué tal vez que te he acostado recién? Me estoy despiendo para ir a trabajar. Chiquitita, ya levátenme y preparame el desayuno. Yo soy el mañanero. El mañanero me dice engamín. Yo soy el mañanero. El mañanero me dice engamín. Voy a viajar. Los hombres han nacido para viajar. ¿Y por cuánto tiempo te vas? Bueno, no sé, será por un mes o por 30 días. ¿Pero tanto tiempo me vas a dejar solita? Sí, pero aguántate, chiquita, aguántate. Amparo y Petipán era el nombre de los coches. En el alante homenaje al marido tramposo, machista e imponente, que justo Espinosa convirtió rápidamente en todo un clásico sabatino. Bueno, la noche está bonita, la calle me llama y me voy. La secuencia retrataba con agudez, además, la eterna lucha entre los sexos. Signada por el permanente sueño de mujeres y libertad del pequeño esposo de la chiquita. ¡Sí, mi amor! ¡El hombre se va! ¿Pero cómo? ¿Otra vez me vas a dejar solita? Chiquita, no te pongas celosa. Contrólate. Está bien que yo sea simpático. Piedrón. Un adonis, mírame. Churro, súper churro. Sí. Pero tú, échate agüita. Cálmate, cálmate. Chiquita. Sóplame pa' caerme. No tengo ganas, mi amor. ¿Que no me vas a soplar? Entonces yo mismo me soplo. Chiquita. ¿Tú lo has buscado? ¿Qué cosa? ¡Que voy a utilizar la fuerza bruta! No, no me interesa. Pégame, chiquita. Yo le voy contísimo. Déjame tu mano. Ahora vas a ver que tú te vas a doblar cuando yo te presiono con fuerza. Sí. Así. Te vas a rodillar. Bueno. Eso es para que son las mientas. Amparo y Petipán fue acaso la última gran interpretación de Justo Espinosa frente a las pantallas. Luego de su salida de risas y salsa, Petipán se negó a dar entrevistas y ha declarado públicamente su rechazo y desprecio por la televisión. Adivina. Ay, no sé. Es una cosa chiquita que tiene puntita. ¿Qué cosa? La nariz. Ya. Bueno, vamos a ver. Sana, sana, ñatita de rana. Ya. Ay, chiquita, ayúdame. ¿Ahora qué? No puedo rascarme. Bueno, ¿y ahora dónde quiere que te rasque? Es una cosa chiquita que tiene puntita. Ya sé, la nariz. No, es lo que pensaste antes. Así, esta es una de las poquísimas entrevistas que alguna vez concedió ante cámaras y corresponde a 1990 en el programa de Jaime Bein. Un testimonio invalorable, tratándose de alguien que aparentemente fue siempre parco y reservado. Gracias. Que aún así, soñaba, escúchelo bien, con ser presidente de la República. Salud, salud, salud. ¿Así? O sea, ¿tú crees que ser bajito puede ser algo como muy sexy? ¿Tú crees que las mujeres pueden decir, teantres, cómo será con este tipo, ah? Debe ser algo distinto, ¿no? Sí, es éxito porque yo estoy rodeado de algo misterioso. Las chicas cuando me conocen a mí, quieren verme nuevamente. ¿Así, no? Un mensal, charlar, sí. Siempre, constantemente. O sea, que tienes un montón de admiradoras. Montones, ¿ah? Sí. ¿Tú crees que tienes mucho éxito con las chicas? Bastante. Ajá. Sí. ¿Sales con alguna o con varias? Bueno, soy soltero. Ok. Sí, no me he casado porque todavía no he encontrado a una mujer de mi talla. De mi talla intelectual, por ese caso. Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. ¿Cómo se va a llamar tu partido? Mi partido se llama el Partido Nacional Democrático. ¿Partido por la mitad? Partido por la mitad. Aunque partí por la mitad, pero hablando ya con sinceridad, es partido integral para salvar la situación del país que está así. Imagínate que estás ahora lanzándote como político. Ah. Mándate un discurso. Querido pueblo de Perú, les habla su candidato, Justo Espinosa Pelayo. Nosotros tenemos que transformar nuestra patria para que sea más sólida, más llevadera y a gobernar para las grandes mayorías que necesitan. ¿Qué necesitan? Un apoyo que necesitan, sobre todo, realzarse, avanzar, progresar, desahogiarse, para tener un derrotero más positivo, más llevadero, lleno de justicia y libertad. Así que, compatriotas, contigo, cuento el 95 con tu voto. ¡Bravo! Justo Espinosa dejó la televisión hace más de 12 años atrás y actualmente sigue firme en su propósito de no declarar para ningún medio. Aún así, por tanta sonrisa y por tantos buenos momentos, no nos queda sino agradecerle sinceramente por tanta entrega sobre el escenario. Un verdadero grande, querido, por siempre. ¡Ay, Petitán! ¡Cómo se te extrañan los escenarios! Gracias al Archivo de Oro de Panamericana podemos tenerte de nuevo entre nosotros. Se les extraña a estos cómicos de esa generación, pocos, quedan poquísimos de ellos. Y Chuyman también, ¿no? Sexy Chuyman. ¿Ha tenido un jale en esa época el hombre? ¡Buenísimo! Nadie se perdía en esos tiempos, los sábados a las 8 de la noche, risas y salsa. Era imperdible verlo antes de salir a bailar, antes de salir de juerga. Épocas de oro de la televisión. Quiero mandar un saludo especial de parte de todo el equipo a nuestros seguidores del Facebook. Síganos por ahí, el perfil del Facebook es al sexto día, entre paréntesis, página oficial. Al sexto día, entre paréntesis, página oficial. Los demás son piratas, no les hagan caso. Nos vamos a una pausa y regresamos. Y gracias a la máquina del tiempo por este súper reportaje de Petitán. Ya volvemos. La avenida Bancay es quizá la calle más concurrida durante el día. Sin embargo, cuando la luz artificial empieza a ganar terreno en sus calles... La Zunga está de regreso. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!